Lo único que tenemos en Chiapas es la situación un poquito por los padres de Marcelo, pero son cosas que no tienen claridad y entonces siempre hay intereses detrás de todo eso. Pero sí, cosas de violencia directa, pero tenemos que cuidar eso, porque se está minando y hay gente que ya no, y empiezan a respetar. Pero así como fuerza podemos decir, no hay una situación. Ni amenazas ni intimidaciones, por supuesto, al cuerpo sacerdote. Han habido un poquito en ciertas áreas de peticiones como de cobrar el piso. Monseñor Fabio Martínez Castilla, arzobispo de la Iglesia Católica de Tuxtla Gutiérrez, mediante una entrevista, hace mención de que además del tema de violencia relacionado con el padre Marcelo, denuncia que en un par de lugares la diócesis ha tenido que pagar derecho de piso. En algunas fiestas. En algunas fiestas, ¿tengo la diócesis de aquí? También lo sé. Pero no mucho, como un ambiente de gracia. Hay un recuento, unos tres, cuatro casos. Creo que dos. En el centro de Chiapas. Sí, así entre nuestros diócesis de justicia. Le han dicho, padre, la fiesta. Porque los padres no nos publican. Asimismo, aclara que estos actos no han sido violentos y que los mismos padres pertenecientes a su arquidiócesis han tenido que mediar con estas situaciones. Pero no ha sido algo violento. Y entonces, y me han dado ahí. Porque el Monse y sus padres son valientes. Claro. Y puesto su respeto al final. Sí. De la misma manera, comenta que están viendo de qué manera apoyar con otras arquidiócesis con estos temas, como en el caso del municipio de Frontera Comalapa. Comenta que otro problema que han tenido que mediar es el tema de las personas migrantes. Y hace una observación para que se resuelvan estos problemas mediante leyes. Igual uno de los grandes problemas que tenemos son los migrantes. Y entonces, a veces, se acontece ciertas cosas como rube para distraerse los problemas de los migrantes. Pero los migrantes es un gran problema que tenemos. Mientras no tengamos leyes migratorias claras, siempre vamos a tener problemas. Para eso, sino de ayudar a que no se haga más grande el problema. Y nosotros nos ayudamos voluntariamente, legalmente, todo lo que podamos. Con imágenes de Cristófer Canter, Eric Chandomí, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.